Disminuye hasta un 80% la actividad comercial durante el periodo de Semana Santa en José María Morelos. El ramo papelero es el más afectado con las bajas ventas. Los empresarios aseguran que esta situación ha causado ciertos problemas económicos a los diferentes negocios, en tanto esperan una nivelación de ventas después de las vacaciones. Carlos Pérez Díaz, comerciante en la municipalidad, manifestó su preocupación en torno a las bajas ventas en la primera semana del periodo vacacional. Pues en este caso creo que lo de las ventas se refleja bastante, creo que por el periodo vacacional. De alguna u otra manera, pues el ramo de papelería se ha afectado drásticamente. Diminuye en otras ventas como un 70, un 80% en esta temporada. Definitivamente yo creo que el gasto operativo del negocio viene siendo el mismo, sus ventas bajan drásticamente, pero pues es por la temporada de vacaciones. Ya luego tenemos la plena confianza que se nivela todo el ritmo. Después ya de esa fecha, principio de mayo estamos hablando. Definitivamente nuestro ramo, te repito, es en lo que es la papelería. Y ya luego se nivela cuando viene la temporada del 10 de mayo. Pues allá de alguna manera, como todavía manejamos el ramo de novedades y regalos. Ahí es donde esperemos que las ventas, si no sean mejores que el año pasado, cuando menos que se mantenga. Expuso que el poder adquisitivo en las familias ha ido en decadencia por diferentes factores y ahora en Semana Santa, se reflejan resultados contradictorios a los esperados por el sector empresarial en José María Morelos. Añadió en la zona maya no únicamente el sector papelero atraviesa por ese problema de las bajas ventas, sino que se ha vuelto generalizado. Mientras tanto, esperan que para el mes de mayo la situación tienda a mejorar. Con imágenes de Antonio Medina, informó para la promovisión, Juan Ojeda.